Y como dice doña Eugenia, a las patas de los caballos de mis hijos, apuesto todo mi dinero Hay estado potosino, sigues agarrando fama, tienes caballo muy fino, te traen poder en sus patas Es por eso este corrido, con orgullo seré santa Va para la cuadra kinder, como ustedes lo sabrán, situada ya en la herradura, de los hermanos Galván Jugando junto a sus socios, ese es Marcos Monsivar Fue con el gran gato negro, que empezaron a jugar Después con la niña de oro, ballita espectacular Lástima que se muriera, no la pudieron salvar El equipo es muy selecto, nunca se sabe enrajar Gabriel Lugo y Cruz Dinero, a la cuadra a reforzar El apoyo no les falta, es un padre juvenal Y ahí le va un saludo a Juanino Galván, y a don Inés Galván Dame la punta del tren, a Jorge, Sergio, Pancho y Fabián Y a todo el gran equipo de cuadra, Kinder, compadre La cebolla y la perlita, colombiana y pastelito Y el italiano son cuacos, que tienen mucho prestigio Hugo su pastor los tiene, de lo mejor con su cuidado Con la perlita son ocho, los triunfos que han conseguido Y el italiano ya suma, siete carreras al hilo De la niña fueron cuatro, muchos han sido testigos Próximo doce de mayo, la perla regresará El doscientas veinticinco, al Malboro enfrentará El equipo está seguro, de que no les va a fallar Señores ya me despido Pero que les quede claro Que allá por la cuadra, Kinder, cuentan con muy buenos pacos Si son del mismo nivel, con gusto lo platicamos La historia ya se pondrá Pero que ya se pondrá Pues nos monta